Hablemos de las protestas que tuvieron lugar en varios puntos del territorio nacional. En San Salvador, los veteranos de guerra salieron nuevamente a las calles para exigir el cumplimiento de los beneficios que le fueron prometidos cuando culminó el conflicto armado. Varias calles fueron bloqueadas. Los veteranos advierten que no descansarán y que continuarán en las calles hasta que sus demandas sean escuchadas. 26 años han pasado desde que se les prometió la entrega de una indemnización y pensión durante la firma de los acuerdos de paz. Exigen una pensión de 300 dólares mensuales, 3 mil de indemnización, entrega de tierras y beneficios para sus hijos. Entregaron su vida durante el conflicto armado. Algunos perdieron a sus familiares, otros quedaron con discapacidad, algo que poco le ha importado a los gobernantes aseguran. ¿Cuántos millones de acoso falleció durante la vida? Sí, 300, un millón de veces. ¿Qué le han dicho? Pues no dice que el rato no dice nada. Como para Nora y Ute, ya en Reyes, allí sí tienen, pero para nosotros no tienen nada. Así es que hoy, este día, se les da el último día donde tendrán que cumplir con la misión que llevamos nosotros. Ya tienen varios años de andar en las calles y a este momento no se les ha cumplido nada. La marcha se desplazó por la Alameda Juan Pablo II de San Salvador, desde el Parque Centenario hasta la Asamblea Legislativa, donde permanecieron por varias horas. No tengo familia, no tengo casa. Yo lo que les pido es una ayuda porque como yo he vivido esto eléctrica, pero yo pido la ayuda por ustedes que me ayuden porque yo no tengo donde vivir ni nada y donde vivo me están sacando. El presidente Sánchez Serén no ha cumplido, entonces nosotros exigimos que cumpla la ley de los beneficios de veteranos de guerra. La concentración culminó en las afueras del Congreso salvadoreño, donde exigieron el pronto financiamiento de la ley de veteranos para que sus beneficios sean cumplidos. Con imágenes de Erick Alfaro, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.